Revenza Fumbia Tóqueme la misma, la misma para bailar Repítame la misma, la misma, la misma para agotar Tóqueme la misma, la misma para bailar Repítame la misma, la misma, la misma pa' votar Este ritmo a rendir como mi negrita pa' votar Repítame esta fuente a la misma, la misma pa' bailar Este ritmo a rendir como mi negrita pa' votar ¡Tócame la misma! ¡Tócame la misma! La misma pa' bailar Repítame la misma, la misma, la misma pa' votar ¡Tócame la misma! La misma pa' bailar Repítame la misma, la misma, la misma, la misma pa' votar Este ritmo a rendir como mi negrita pa' votar Repítame esta fuente a la misma, la misma pa' bailar Este ritmo a rendir como mi negrita pa' votar ¡Tócame la misma! ¡Tócame la misma! ¡Agárrate Inesita! ¡Agárrate Inesita!